Soy el profesor Doher Candelaria del curso de Barbería aquí en el Liceo de Arte y Tecnología. El currículo de Barbería es un currículo bastante completo, ya que se compone de clases tales como Fundamento de la Barbería. Trabajamos lo que es corte 1, corte 2, corte 3, laboratorio práctico interna, trabajamos las tendencias de color, trabajamos lo que es alisado de rizado, trabajamos la ondulación permanente y obviamente preparamos a estos estudiantes para que ellos revaliden y estén al día y al tanto con relación a toda la actualidad, todos los modernos. Date la oportunidad, te estamos esperando aquí en el Liceo de Arte y Tecnología a hacerte el reto.